Bueno, mi día a día era de lunes a viernes clases de 8 y media hasta 4 de la tarde y escogí el de fotografía, entonces de 8 y media hasta las 9 era la parte teórica y después salíamos a terreno para hacer fotografías en la calle. Me escondí a sacar una fotografía a unas personas que estaban haciendo ni idea qué y se enojaron porque no les pregunté si les podía sacar la foto, entonces me dijeron hey you y yo qué vergüenza. Bueno, al final llamaron a otros amigos suyos y para que yo le sacara más fotos y de ahí ese fue el origen cuando descubrí que la fotografía de personas era como lo mío y lo que he hecho de menos en Nueva York ahora es las ganas como de vivir que hay allá, como las ganas de motivación, de hacer algo, de emprender. La gente no para, o sea, uno desayuna caminando, uno no para, o sea, es de verdad una ciudad que no duerme, eso es 100% real. ¡Gracias!